¡Hola chicos! ¿Cómo están todos ustedes? ¡Qué bueno! Les habla el Profe Juanpa, tu profe de matemática. Hoy vamos a aprender cosas muy pero muy divertidas. Sin antes, les voy a pedir que se suscriban al canal de aprendolibre.cl y active la campanita para recibir clases muy pero muy divertidas. También los voy a invitar a que se suscriban a mi canal Profe Juanpa. Bueno chicos, el tema del día de hoy corresponde a diagrama, detallo y hoja. El objetivo de la clase es explicar en el contexto de datos cómo se hace un diagrama, detallo y hoja. ¿Bien? ¿Ok? Entonces, si nos les quedó claro, no tengan problema porque tenemos estos cuatro colores. El rojo, el azul, el amarillo y el verde. Y cuando terminemos con estos cuatro colores, les va a quedar clarísimo todo, pero clarísimo. ¿Ok? Avancemos. Bueno, tenemos acá el color rojo que es de la concentración. Y vamos a hacer un juego de concentración, obviamente, para poder estar más atentos a esta clase y aprender mejor. Bueno, tenemos por acá el cálculo mental. ¿Sí? Es un juego muy divertido que tiene que ver con la atención de ustedes, chicos. Y además, vamos a aprovechar de repasar las tablas de multiplicar. Bueno, por un lado tenemos la tabla del 5 y por otro lado la tabla del 3. ¿Eh? Dos tablas que no son difíciles. ¿Bien? Bueno, vamos a ver cómo nos va con esto. ¿5 por cuánto me da 25? Muy bien, chicos. Rápidos. 5 por 5, 25. ¿Y 3 por cuánto me da 27? Muy bien. Rapidísimos. 3 por 9. Muy bien. Ahí vamos a poner. Bueno, ustedes pueden seguir aquí practicando con todas esas tablas, pero, bueno, si a usted le costó responder rápidamente esta tabla de la del 5 y la del 3, entonces los invito a que puedan repasar y trabajar mejor las tablas de multiplicar. ¿Ok? Porque hay algo que no lo está haciendo aprender bien. Pero los que aprendieron, los que respondieron rápido, entonces estamos clarísimos. ¿Bien? ¿Cómo podemos aprender las tablas de multiplicar? Le voy a dar una estrategia. Podemos, por ejemplo, si estamos con la tabla del 5, vamos a ir de 5 en 5. Por ejemplo, vamos a decir 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, etc. Y voy a ir respondiendo, entonces, al comienzo voy a responder así y después me voy a ir memorizando. Entonces digo 3 por 5, o sea, 3 por 5, ¿cuánto me da? Entonces, fíjense que voy a decir, entonces, voy a contar con mis deditos 5 veces, porque ¿cuántas veces? O sea, 3 veces el 5, 3 por 5, 3 veces el 5. Entonces, 5, 10, 15, 3 por 5 es 15, ¿bien? Entonces, por ejemplo, aquí dice 3 por 9, 27. Bueno, entonces la tabla del 3 es exactamente lo mismo. Voy a ir de 3 en 3, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, etc. Y voy a ir, entonces, así. Entonces digo, por ejemplo, ¿cuánto es 3 por 5? 3 por 5, o 3 por 7, 3 por 7. Entonces digo 3, 6, 9, 12, 15, 18 y 21. Entonces, llevo al 7, 3 por 7 y me da 21, ¿bien? Entonces, de esa manera me aprendo las tablas de multiplicar y estoy también aprendiéndome los múltiplos de un número. Perfecto, chicos, es muy fácil así. Así que los invito a que puedan repasar sus tablitas. Bueno, chicos, ahora nos vamos, entonces, a la parte del inicio, que es el color azul. Y en esta parte, chicos, vamos a aprender, entonces, los conceptos importantes para reforzar el objetivo del día de hoy. Bien, acordemos que hoy estamos viendo cómo construir un diagrama de tallo y hoja. Y para eso nos vamos a hacer la pregunta y dice, ¿sabes cómo se construye un diagrama de tallo y hoja? ¿Saben ustedes cómo se hace? Bueno, si lo saben, no hay problema, vamos a reforzarlo. Y si no, vamos a aprenderlo el día de hoy. Dice así, construcción de un gráfico o un diagrama de tallo y hoja. Para construirlo, basta separar en cada dato el último dígito de la derecha, que constituye la hoja del bloque que es cifras restantes que forma el tallo. ¿Ok? Entonces, ejemplo, los números 44, 45 y 49. Tenemos ahí, el tallo sería el 4. Fíjense que el 4 se repite como 4 decenas, ¿cierto? Entonces, 40 y 4, 40 y 5, 40 y 9. Entonces, el 4, que sería 4 decenas, se va a colocar en el tallo. ¿Cuáles son las que se van a repetir? Se van a repetir entonces las hojas, que pueden ser 41, 42, 43, 44, tienen 9 hojas. Entonces, en este caso tenemos el 4, como 44 sería una hoja. 45, el 5 sería la otra hoja, ¿cierto? Que serían las unidades. Y el 9, 49, que sería la hoja. Entonces, así ocurren con todos los números. Eso es un diagrama de tallo y hoja. Y de esa manera se construyen. ¿Perfecto? Muy bien. Ahora nos vamos a ir al desarrollo, chicos, y vamos a aplicar lo aprendido. ¿Bien? Aquí, chicos, tenemos un diagrama de tallo y hoja. Y tenemos datos, ¿ok? Tenemos datos. Entonces, nosotros de esos datos tenemos que formar nuestro diagrama de tallo y hoja. ¿Ok? Entonces, aquí se pone siempre en un contexto donde dice, en un taller de pintura, alumnos de diferentes edades. O hay en un taller de pintura alumnos de diferentes edades, ¿cierto? ¿Y cuáles son? Bueno, tenemos edades de 13 años. Hay de 15, de 18, de 25, de 27, de 31, de 37, de 44, 49 y 55 años. ¿Ok? Entonces, el más pequeño es de 13 y el más grande es de 55. ¿Ok? A veces, estos datos nos aparecen todos desordenados. Por ejemplo, aparece el 40, después aparece el 10, el 13, después el 44, después aparece el 55, después el 27. Entonces, lo más importante, lo primero que debemos hacer es ordenar primero nuestros datos de menor a mayor o de mayor a menor. Y luego, podemos trabajar de una forma mucho más fácil con nuestro diagrama de tallo y hoja. En este caso, ya lo tenemos todo ordenadito, ¿cierto? De menor, desde el 13 hasta el mayor, que es el 55. Entonces, recordemos que el tallo, en este caso, sería la decena, ¿cierto? En este caso, tenemos como decena 10, tenemos el 13. Entonces, vamos a poner el 1 como tallo y el 3 sería la hoja. Aquí, ya tendríamos entonces el 13. Ahora nos vamos con el 15. Fíjense que tiene el mismo tallo que el 13, que es el 1. Pero, la hoja sería 5. Entonces, yo voy a poner aquí 5. Y aquí, en 18, el mismo tallo es el 1 y la hoja sería el 8. ¿Bien? Ok. Aquí, en el caso de los 20. Bien, aquí tenemos el 25. El tallo sería el 2, ¿sí? Y la hoja sería el 5. Aquí, en el 27, el tallo sería el mismo 2. Y, no lo vamos a repetir de nuevo, y la hoja sería 7, ¿cierto? Acá, en el caso del 31, bueno, tenemos el tallo es 3, porque es la tercera decena, 3 decenas. Y, el 1 sería la hoja. Y, aquí, el 37, bueno, no repetimos el tallo, que es el 3. Y, ponemos la hoja 7. Aquí, en el 44, el tallo es 4 y la hoja es 4. Y, en el 49, el tallo sigue siendo 4 y la hoja sería 9. Y, por último, tenemos el 55, donde ponemos el 5 como tallo y el 5 como hoja, porque es el 55. Bien, entonces, de esta manera hago mi diagrama, detallo y hoja, separándolo por los datos que tengo ahí en mi ejercicio. Bien, chicos, ¿les quedó clarito? Perfecto. Bueno, ahora nos vamos a la conclusión, donde vamos a llamar a nuestro amigo Humberto, y, entonces, él nos va a reforzar los contenidos del día de hoy. Llamemos a Humberto. 1, 2, 3. ¡Humberto! ¡Hola, niños! Aquí estoy para hacer el resumen de esta clase. Primero, estuvimos viendo los ejercicios que tenían que ver con la tabla de multiplicar en la concentración. Recordemos que para aprenderse las tablas de multiplicar, es importantísimo saberse los múltiplos de el número o la tabla que voy a aprender. ¿Ok? Por ejemplo, de 5 en 5, voy a aprender 5, 10, 15, 20, etcétera, los múltiplos del 5. En el inicio, estuvimos viendo lo que es un diagrama de tallo y hoja. Recordemos que el tallo sería, en este caso, la decena, ¿sí? Y las unidades que se desprenden de esa decena, como, por ejemplo, el 20, 21, 24, 27, las unidades serían, entonces, las hojitas. ¿Ok? Y en el desarrollo estuvimos trabajando ejercicios donde teníamos un taller de pintura, y en ese taller teníamos diferentes edades y teníamos que separarlas en un diagrama de tallo y hoja. Entonces, eso fue lo que hicimos, separando los tallos, que serían las decenas, y las unidades las ponemos en las hojas sin repetir de nuevo el tallo. Bueno, chicos, un besito para todos ustedes, espero que les haya quedado clara esta clasecita, y nos vemos, y recuerden lavarse las manitos. ¡Chau! Bueno, se va nuestro amigo Humberto, pero nosotros nos quedamos porque tenemos una adivinanza que dice así. Cuatro perros en un cuarto, cada perro en un rincón, cada perro de tres perros, adivina cuántos perros son. ¿Saben cuántos perros hay, entonces? ¡Sí, señores! ¿Lo adivinaron? Son cuatro perros. Ahí están los cuatro perros en cada esquina, en un cuarto, y obviamente cada perro ve tres perros, ¿cierto? Porque un perro ve a los otros tres que están en las esquinas. Entonces, siempre fueron cuatro perros. ¿Ok, chicos? Bueno, ahora los invito a que cantemos el blues de los números. Vamos todos juntos, se dice así. Y... 0, 1, 2, 3, 4 y 5, 6, 7, 8 y 9 Son los números que vas a aprender Y te servirán para toda la vida Vamos de nuevo 0, 1, 2, 3, 4 y 5, 6, 7, 8 y 9 Son los números que vas a aprender Y te servirán para toda la vida Vamos de nuevo Y te servirán Una más Y te servirán Para toda la vida Chicos, los invito a que se suscriban al canal de aprendolibre.cl Active la campanita Y también se puede suscribir a mi canal, Profe Juanpa Bueno, chicos, ahora con todo esto me despido de todos ustedes Con un besito fraternal Un abrazo también De parte del Profe Juanpa Tu profe de matemática Nos vemos entonces en otra clase Chao, niños